Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hablar de como podemos probar un transformador Este es el primer video de esta serie También los invito a que se suscriban a nuestra cuenta de twitter, facebook o google mas Para que reciban información sobre nuestros videos y demás recursos Los enlaces están en la descripción del video Si nosotros quisiéramos probar un transformador profesionalmente Tendríamos que adquirir un inductómetro Ya que este nos va a tomar medidas en henrius Y como habíamos dicho anteriormente Las bobinas se miden en henrius Aquí podemos ver un ejemplo de un inductómetro Marca CATS 2 Y si ustedes se dan cuenta Pues el tiene las medidas Para los henrius 20 henrius, 2 henrius, micro henrius Entre otras Esto es lo que utilizaríamos para probar las bobinas De un transformador Pero pues como muchos no lo tenemos Entonces podemos utilizar otros métodos Que nos pueden dar buenos resultados Y saber si un transformador está en buen estado O está fallando Si nosotros miramos un transformador por dentro Siempre nos vamos a encontrar Que el transformador va a tener Una bobina O una parte primaria Y otra bobina En la parte secundaria Esto es lo que veríamos Si destapáramos un transformador Parte primaria Parte secundaria Entonces para medir Un transformador Como no tenemos el inductómetro Vamos a utilizar Nuestro multímetro Digital o analógico En la opción De voltaje de corriente Alterna Ponemos la perilla Allí Y la prueba que vamos a hacer Es la siguiente Tenemos que medir La parte primaria Y verificar Que le está entrando Voltaje a nuestro transformador En este caso Los transformadores funcionan Siempre con voltaje alterno Entonces tenemos que verificar Si ese voltaje alterno Está entrando Al transformador Pueden ser 110 O 220 Voltios Entonces con nuestro multímetro La perilla puesta En el voltaje de corriente alterna Vamos a poner La pinza negra En el cable negro O buscamos una tierra Y Después verificamos La línea Y Esto nos debe dar Pues que le está entrando El voltaje A nuestro transformador Algunos transformadores Traen Escrito En la parte superior A veces El voltaje Que tiene que haber En la salida de este O sea En la parte Secundaria Como vemos aquí El caso En este caso Tenemos varias salidas En la etapa secundaria Tenemos una salida De 12 voltios Otra de 0 voltios Que puede ser Una tierra Otra salida De 12 voltios Y en la parte De abajo Tiene más bobinas Y más salidas En este caso Una de 30 voltios Una de 0 voltios Y otra de 30 voltios Entonces como ustedes pueden ver Aquí entran 110 voltios O 220 Y el transformador Lo que nos va a hacer Es sacar unos voltajes Mucho más bajos Con los cuales Va a poder Funcionar Los diferentes equipos Electrónicos Entonces en la parte Después de haber probado La parte primaria Y saber que si le están Entrando Los 110 voltios Vamos a probar La parte secundaria Entonces la punta negra La aterrizamos A una parte neutra Puede ser el chasis Del equipo Donde se está Probando Y vamos a comenzar Con la punta roja A probar aquí Donde dice 12 voltios Con nuestro multímetro Que estén saliendo Esos 12 voltios Aquí no tiene que haber nada Después probamos Otra vez Que estén saliendo aquí 12 voltios O que se aproxime Y en la parte de abajo Hacemos de la misma manera Comprobamos Que estén saliendo 30 voltios 0 voltios Y 30 voltios Todo esto En corriente Alterna Entonces esta es una manera En que podemos medir Un transformador Si no tenemos En las salidas El voltaje Que nos especifica El transformador Digamos aquí Tenemos 0 voltios O tenemos 4 voltios Pues Ya podemos Decir que el transformador Se encuentra En mal estado Que su bobina Esta de aquí En la parte secundaria Pues Tiene un problema Se rompió Hubo un corto Y no está enviando Los 12 voltios Entonces ya debemos Cambiar Nuestro Transformador Bueno amigos Esto ha sido La primera parte De este video De como Probar Transformadores Espero les haya gustado Si tienen alguna pregunta En los comentarios La pueden dejar Y nos vemos En el próximo Y nos vemos